Hoy celebramos el cumpleaños de Monkey Productions por todos los actos, actos para la historia, eso, vamos allá, que viene gente, vamos a continuar, vamos a continuar, el artista que viene a continuación es un artista, fuera de ida, un artista con una trayectoria super, super maravillosa, desde su inicio como salsero, después dijo, no, esto no lo voy a tomar, me voy por acá, grabamos unos éxitos duros de matar, como el guineo, la mazorca, y un sin número de tengo por ahí, durísimo, y vamos a ver, recibamos con el fuerte aplauso, que se merece, a Ravela, el tipo, viene, Vámonos, que bueno estar aquí esta noche, Dios me lo bendiga Monchi, ya lo saben, estamos aquí todos por ti, te queremos mucho, que Dios te bendiga, que cumpla muchos años más, y salud, más que todo la salud, un aplauso a Monchi, Ah, ese aplauso? Es para el guineo, es para el guineo, es para el guineo, es para el guineo. WIRABA! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!